Ese es el Bounty, ese es el que se marcó Marcando enemigo El que lo mató, ¿se lo mató? Todos los objetivos fueron eliminados Acá hay uno, cuidado que tiene menos Tiene uno ahí en la casa, cuidado Tiene otro allá, déme el contrato No, está en medio de los dos, ¿qué es para acá? Vaya a punto blanco, vaya a punto blanco ¡Hijo de puta! ¡Sapo de mierda! No, 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 espérenlo, no sé así No, no, me interroguenlo, marícalo No lo maten, no lo maten Se va a morir Espera, espera, espera Dile a tu compañero que... Dile a tu compañero que venga Prefiero morirme, suerte gonorrea ¿Dónde estás, gonorrea? ¿Dónde estás, gonorrea? ¿Dónde está usted, piro? Diga Diga, diga, o miedo O miedo Háblelo, háblelo, perro que lo escucho Háblelo, háblelo, perro que lo escucho, gonorrea Perro, yo estoy acá adentro, piro, ¿usted qué? Adentro Adentro Exister West Adentro Diga, diga, o que yo soy el único que digo Hábleloeso Háblelo, háblelochen sin palabras Háblelo y sin palabras, ¿cómo fue eso? Hamelo serio, ¿cómo fue eso? Venga, venga, perro ¿A dónde estás, me puta? Háblelo en este caso háblelo háblelo y decime pues ah tu estas aca gulorrea donde estas si hueputa deja yo quebrero te tiro pues usted es el que no me dice ni mierda yo le dije yo estoy adentro yo estoy adentro ah mira ya te vi hueputa venga gulorrea que esta diciendo el parido venga venga jajaja 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 jajaja